Hola a todos ustedes soy Tsubasa El día de hoy también voy a denominar kanji en el nombre mexicana El nombre de hoy es Erda Les voy a presentar un ejemplo de kanji de Erda Este kanji significa pintura Este kanji significa cortesía O también significa modales Este kanji significa verdura Y eso para el kanji de Erda Si les gusta este video por favor de darle me gusta Y dejenme en comentarios Y no olviden suscribirse en mi canal de youtube Hasta luego